El Distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, dejó de ser por el momento el área más violenta de Ecuador, debido a la reducción de asesinatos este año. Según datos de la Policía Nacional, los primeros 23 días de 2023 hubo cinco muertes violentas, mientras que en ese mismo periodo del año pasado se registraron 43. El jefe policial del Distrito, Roberto Santamaría, indica que se trata de una disminución de casi el 88% de los asesinatos. De ocupar la primera casilla en la tabla de estadísticas entre el 1 y 23 de enero, Nueva Prosperina ahora es parte de los tres distritos con menos muertes violentas. Durante ese lapso, tuvo cinco crímenes. Los Ceibos tuvo dos y el Distrito Modelo 2. Los decrecimientos de asesinatos es un logro para las autoridades y lo atribuyen a la intervención de la Fuerza Pública. La semana pasada, por ejemplo, hubo un gran operativo en varios sectores del distrito, en el que participaron alrededor de 500 policías. La intervención tenía como objetivo detener a 18 sujetos, considerados cabecillas de estructuras criminales. Estamos muy satisfechos de los resultados que tenemos. Tener una cantidad de muertes de 43 en el año anterior a 5 este año es algo que realmente nos causa una sensación de victoria ante las organizaciones delictivas. Ya no les damos tregua. Los policías entraron a los parques y a todo lado y comenzaron a hacer sentir que la policía está ahí. Así se refiere el jefe policial del distrito, Roberto Santamaría. A nivel general, en la zona 8 se han reducido en un 90% los asesinatos tras el estado de excepción y el conflicto armado interno. Esto según las cifras oficiales. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales.